¿Qué tal chicos? De nuevo de vuelta aquí, no nos movemos, seguimos aquí, acabamos de grabar una horita y ahora vamos a grabar pues un par de episodios más, episodio número 5 ya de este increíble juego que es decir, y lo estoy diciendo en todos los episodios, que me está gustando mucho porque el rollo me mola mucho, está chulo tío, es muy... no me esperaba que fuese así, la verdad así que bueno, tenemos otro punto de habilidad, el cual vamos a gastar en los estimulantes creo yo, porque yo creo que es necesario tenemos aquí, si mantiene pulso el empujón, que al empujar a grupos de enemigos y dejará expuestos a los enemigos grandes y recuperación de fuerza mejorada, hay que recuperar más fuerza al derrotar a un enemigo y recuperar un poco al encarzar a un rival que esté bloqueado me voy a quedar con los estimulantes porque soy una persona que necesito muchos estimulantes, así que de momento me quedo con los estimulantes y con el siguiente pues usamos eso, ¿vale? de conseguir más fuerza, así que bueno, pues vamos a darle seguimos por aquí donde lo dejamos y no, vamos a ver qué hay aquí hostia, hay un bicharraco grande, ojo al dato lugar del siniestro ¿qué quiere que me tire aquí? eh, gris, ¿ocupado? pues quería ver bueno, no, no estoy ocupado, nunca lo estoy ¿y necesitas algo? estoy junto a dos naves siniestradas, parece que no eres el único piloto que tuvo problemas con el viento ¿qué es? ¿me han dado cuenta? ¿eso ahora? ¿estabas en la luna? no hay nadie mejor que yo vale, solo quería darte las gracias bueno, pues de nada, chaval, pero tengo que irme me ha surgido algo, así que me hasta otra vamos a escanear al bicharraco que antes no lo he hecho, por cierto vale, jota venga pues perfecto he escaneado aquí no hay que hacer nada, ¿no? aquí no hay nada vamos a por culo ¿más? bien ahí, ahí otra perfecto perfecto ah, puedes piratear en las cajas que bien vale pues mira eso que me llevo hay algo no vale, pues ya podemos ir ya podemos ir por el camino correcto vea pues pegamos fuerte, ¿eh? el episodio, ¿eh? madre mía de mi vida que barbaridad que barbaridad ¿puedo cubrirme? vale no sabía ya que con eso puedo cubrirme y no me disparan hoy no me acordaba la verdad no, hombre, no no no, tu puta madre, tío ¿otro? pero ¿cuántos hay de estos aquí? vale vale joder 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 con las veñitas aquí, ¿eh? madre mía que de bichos hay aquí, tío yo te digo que yo no sé si es por aquí o no es por aquí ¿qué es aquí, tío? no sé hay tormentas vea abrimos esta caja en estas cajas en vez de haber atuendos que supongo que los atuendos te los darán para que mejores algunas cosas, ¿no? ocho carbonos e imagino yo vale vale subimos subimos vaya pedazo de nave o lo que puñeta sea esto super grande, tío hiper mega grande, tío que bien comparación vamos a escanearlo vamos a escanearlo droide sonda tienen a por mí los maricones cuando me van a explotar hijo de puta uy, ¿y esta? sentir eco ole uno de esencia de vida adquirida abatieron al comandante con una espada láser esto necesita energía necesita energía y... ¿y cómo? ¿cómo? ¿cómo lo hago, tío? ¿me tengo que tirar para abajo? no, no para abajo loco no es necesita energía tío tío, tío no sé cómo es es que yo creo que ahí no es no sé no, ahí no es obviamente no, ahí no hay ah ah no 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 No, vale Es que como ve los bordes Digo, hostia Claro, lo que necesita energía es No, pues entonces aquí no es Bloqueado Sin explorar Vale, vamos de aquí Vale Seguimos en este planeta, pero bueno Atajo de bloqueado Vale Este es el que yo no he explorado Aquí hay algo Vale, hay que dar suministro aquello Habrá que cortar La cadena de suministros o como Mira Hostia, tío ¿Hay gente muerta o qué? Construyeron este monumento por los clones del Venator ¿Los ves? El imperio no es lo único de lo que preocuparnos El túnel se inundó de repente ¿Qué pudo haber pasado? Aquí huele a aceite viejo Perdona colega, no eres tú Es esta agua Vale, aquí Tiene pinta, ¿eh? Tiene pintita Vamos a descansar simplemente Bueno, vamos a gastar ya el punto de habilidad Si lo tenemos, lo gastamos Eh Este o Vamos a usar este, sí Vamos a usar este Que la regeneración de las fuerzas se recupera antes Así que Eso está nice Uy, se han caído las piedras, tío Murió en un derrumbamiento La excavación imperial vuelve inestables estos túneles Hostia, loco Eres rápido Pero te alcanzaré ¿Sí? Toma Ah Oh, ha muerto Murió ¿Esto qué es? No Joder, lo que tiene aquí montado No 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 No, 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 ah, coño que coraje me da eso. No, 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 ah, coño que coraje me doy, me da eso, no, ah, coño que coraje me da eso, Mírate a esto. Vale, a ver qué tiene esto. No, me tiré para la espada de la caza de adquirido. Me he metido aquí y creo que hacía sin querer. Es un ascensor, por lo que estoy viendo. ¿Y esto da a dónde, tío? Ay, mira a dónde da esto. Vale, vale. O sea, para salir de aquí. Vale, ¿y aquí qué hay? Vale, vale. No, sí, la cuestión es que quiero volver, pero no sé cómo coño volver, ¿sabes? Es flipante. Sumamente flipante. Hola, ¿verdad? Y esto da a... Ah, coño, mira la nave. Vale. Cal, nos dispara un caminante y nuestras armas no funcionan. Estel, dile que más vale que salga, Edson. Esperad, voy para allá. ¡Ayuda, estimulante! ¡Ayuda, estimulante! ¡Ayuda, estimulante! ¡Ayuda, estimulante! Gracias por ver el video. 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 Pues a prepararse para luchar. Lo entiendo. Más de lo que crees. ¿Por qué dejaste de usar la fuerza? ¿Por qué? Porque intenté que se alejaran de mi padaguán, de Trila. Ella se quedó escondida con los niños. Pero me capturaron. Y me torturaron. Querían saber dónde estaban y cuántos quedaban, pero, sobre todo, querían saber sobre... Córdoba. ¿A dónde había ido? Pero escapaste. Sí. Durante un motín. Vi la oportunidad y la aproveché. Pero casi me doblegaron. Desde entonces no soy la misma, Cal. ¿Tu padaguán... Tu padaguán... ¿Supervivió? No. Por eso no podemos rendirnos. El padaguán es el alumno, ¿no? Creo que era, no sé. No me acuerdo. Yo creo que el padaguán es el alumno. Vale. La padaguán de Cere. Ok. Pues nos dirigimos a otro planetita, ¿no? Usar la Olonesa. Kashyyyk. Bogano. Datomir. Vale. Objetivo principal... Vale. Kashyyyk. Viajar. No. Viajar. Bueno, vamos a Kashyyyk. Ya era nueva, entonces. Supongo que no te pasas mucho por esa zona. ¿Y con qué te entrenaste? Cualquier cosa. Cazas, fragatas, corta distancia, larga distancia, lo que fuera. Les daba mil vueltas a todo. ¿Volabas con fragatas? Sí, era lo único que me dejaban hacer. Eso sí, era un hacha. Deberías haberme visto. Pedazos de naves, ¿verdad? Siéntate, chaval. Vamos a aterrizar. ¿Y esas naves, tío? No iremos a lanzarnos contra ese bloqueo. Solo si no hay otra opción. He conseguido que el transpondedor de la mantis transmita señales imperiales gris. Sí. Mantén un perfil bajo y actúa normal. Como en blanca, han comido. No necesito más manos. Tú céntrate en mirar los escáneres. Muy bien. Vale. De acuerdo. Esos son, de hecho, del imperio, de los malos, ¿no? No veo nada. Parecen ocupados con algo en la superficie. Despejados. Eso no pinta bien. El imperio está devorando los recursos de Kashyyyk. Los bukis están esclavizados. O exiliados. Hostia, vea pedazo de árbol, tío. Qué guapo, ¿no? Ha faltado poco, chavales. ¿Qué no estabas vigilando los monitores? Son guerrilleros, bukis y forasteros emboscando un convoy imperial. Se aproximan caminantes a su posición. Tarful podría estar con ellos. Tarful podría estar en cualquier parte. Bajo tierra, como nosotros, y nos metemos en esa batalla de ahí abajo. No tenemos más opciones y morirán si no los ayudamos. ¿Cuál es tu plan? Sabotaje. En Braca desvalijábamos caminantes. Voy a robar uno. ¡Eh! ¡Me anda míralo! Se cree que estamos en las guerras clon. Capitán, llévanos hasta esos caminantes. ¿Eh? ¿Qué? Escucha, esos caminantes también llevan tropas, así que cuando entres, ten cuidado. Es la hora de que Grisol rápido haga magia. Oye, hazme un favor. No te mueras ahí abajo. No te prometo nada. ¡No te prometo nada! Vale, si vas a saltar, mejor que lo hagas ya, chaval. ¿Listo para un chapuzón, bebé? ¡Uh! Se tira ahí como el que no quiera cosa después de 50 metros probados, ¿sabes? ¡Oh, puta! ¡Uh! ¡Uh! Tío, eso es el río del origen, Kashyyyk. ¿Qué coño son esos, tío? ¡Madre mía! ¡Ah, hostia! Esto es lo que sale en el Battlefront, tío. Muy famoso. ¿No puede escalar? Pues sí. Vale. ¿Ahora dónde? Sí. 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 Tira una torreta arriba, tío, con el nodo. Estamos cerca. Gracias, bebé. Ha reventado, padre. Esto es grande, ¿no? Nunca había visto una rosa de esta. ¿Y cómo? ¡Ah! ¡Ah, que es una moto! Bueno. No tiene pulso. Te toca a ti informar de las bajas. Aquí L97240 informando. Tenemos bajas confirmadas. ¿Habéis visto eso? ¡Es el Jedi! ¡Se lo tengo! ¡Voy tras él! ¡Sí! ¡Quieres quien se encargue! ¡Sacadlo! ¡Ya solo estamos tú y yo! Muerto todos, ¿no? Muerto todos, ¿no? ¡No se informa! ¿Qué está pasando ahí? ¡Se está infringiendo el protocolo imperial... ¡Puedes hacer que se cae ahí! ¡Detente o no dudaremos! ¿Mejor? ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos allá! Ahí están los blasters. ¡Uy! ¡No! ¡No! Aquí o por allí? ¡Eh! ¡¿Quién eres tú?! Alguien que acaba de traeros una T.A.T. ¿Y tú? Alguien que incorde al Imperio. Estamos tomando una plataforma más adelante. Una ayuda no estaría mal. Recibido. ¿Vamos a incordiarles aún más? ¡Vamos! ¡Dios! Está guapísimo esto, eh. ¡Qué guapo, tío! Manejando una cosa de estas. Más soldados. Acabemos con ellos. ¿Puedes hacer algo? Madre mía ¿Cómo se llaman los aparatos estos, tío? No me acuerdo cómo se llaman Sí, está bien ¿Y tú? No, no lo vamos a hacer otra vez Acabas de destrozar un señor caminante ¿Tu nombre? Cal Kestis Soh Guerrera ¿Qué estás haciendo en Kasich? Buscar a alguien ¿Qué haces tú aquí? He venido con mi grupo para cortar las líneas de suministros del imperio ¡Eh! Bueno, ¿a quién buscas? A un jefe Buki llamado Tarful Es imposible que lo encuentres Por algo ha evitado el imperio tanto tiempo ¿Es un libertador? No, es el libertador Un símbolo de la resistencia Buki Que ataca al imperio desde las tierras sombrías Sir, Chris Este es Soh ¿Qué tal? ¿Qué queréis de Tarful? Asuntos Jedi ¿Los Jedi están muertos? No, no todos Va un poquito regular ahora, tío ¿Era de un cadáver? Me la dio mi maestro Esta plataforma suministra una refinería imperial con bukis esclavos Es posible que algunos de los prisioneros que hayan... ¿Alguna vez se con un lag, tío? Un pequeño lag así Que no es por el grabar Es por el juego en sí Que me va así Vale Varias entradas, tío Me han subido casi un punto, ¿sabes? Entero A ver, quiero ver una cosa Ajustes, tío A ver Gráficos De completa Nivel épico Vamos a ponerlo en alto Voy a ponerlo en alto para que no pete ahí el juego, ¿sabes? Vale Mami, que es harta de gente muerta, tío Me he cargado De un momento a otro me he cargado 200 mil Coño, un chihuaca de eso, tío Si algo del plan sale mal, estamos acabados Mariah ha cartografiado las guarniciones más hermosas en el interior Garganta del bokeh Una mesa de trabajo Oh Hostia Yo Oh Oye, la puta araña, tío Epiquísimo este episodio, ¿eh? Epiquísimo, ¿no? Lo siguiente, joder Un montón Mira, el tiro Chetadísimo Chetadísimo el tío Sobrecarga Qué grande Ah, vale, ok Vale, vale Ahora no entendía ¿Y cómo llegó allí? Eh, paso Vale, espérate un momento Que a lo mejor Hay que darle una descarga a esto No, cabrón, pero No Claro, se queda así Ahí va No sé cómo va, tío Tampoco me voy a rayar mucho, ¿sabes? Voy a necesitar algo de ayuda ¿Puedes escanear? ¿Qué hetadío Tu ovecha hora Bien hecho Vale ¿De sabia masa? ¿Qué coño es eso, tío? ¿Qué coño es eso, tío? Nada bueno Procesan la sabia Para crear un compuesto muy potente Y no dejan de aumentar la producción Hay que detenerlos Ese es el plan No conocemos su objetivo Pero tiene muchos frentes abiertos Este mapa lo demuestra Se robó Es la polla, tío Ese robot Tiene de todo, tío Madre mía Qué abuso Necesitamos su ayuda Para detener al libero Qué puto abuso el robot Ten mucho cuidado Vale Vale Uy, hay algo Libere los buggy Así lo son Es más despiadado De lo que creía Una zona de meditar Estaría bien Refinería imperial Vale Oste, lo vamos a dejar aquí Perfecto Yo creo que este episodio Ha sido muy Pero que muy Épico ¿Vale? En el siguiente episodio Que será el número 6 Paremos la refinería imperial ¿Vale? Vamos a descansar Como siempre Aquí Y en el próximo episodio Gastaremos los puntitos de olvidar Como siempre chicos Espero que os haya gustado Que os lo hayáis pasado muy bien Ya sabéis Recordad dejar un pedazo de like Si os ha gustado Y por supuesto Si no estás suscrito A mi canal de YouTube Pues te puedes Y te invito A que te suscribas Y así llegamos A la cifra de 5.000 suscriptores Y por supuesto Si me quieres ver en directo O con otros videojuegos Pues también tienes mi canal De Twitch abajo Y también Si quieres escuchar El mejor podcast De videojuegos También lo tienes abajo Nos vemos En el próximo Directo O vídeo Nos vemos Besitos Hasta la próxima Jueguen a videojuegos Chao 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 Gracias.